¡Gracias! 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 Quiero mandar un beso para Reza y para Mario, matrimino amigo de muchos años, gracias a Luchada de Arriba y Mariana, a los que están en el fondo al medio y al frente, y a los fiestos fans de toda la vida, eso prácticamente. No quiero ni recordar cuántos años, pues tengo que decir cuántos tengo de ahorita. ¿Viste? Vamos así. ¿Cuál es la limonera? Para que vamos a estar desde casa. Esto viene dentro de nuevo material, se llama Solo Un Momento, y le vamos a contar a la situación de lo que se viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!